ya para baño todos sí 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 para nosotros como dos horas para entrar en las cuevas y de ahí empezamos a conectar unos tres días en vídeo y para montar papelito compreste que esta onda no me gusta yo así buenos días qué tal puros guanacos puros salvadorreños puros guanacos más largo el boxeo la diana anda anda más largo bien bien ávila miro gran cacheterón mata pasiones en lugar de ponerse un calzón de mujer se pone unos boxes como de hombre no todas las mujeres cabal para que esta mujer pues que anda vive mire cuál es la gran boxeo yo no eh gracias aquí tengo copas y ahora vamos a vender ok muchas gracias bueno gracias gracias bueno vaya ya que el viejo pey que era el que nos tomó la foto y no era el bueno le dije cuando llevó ajá cabal no por ticho gracias gracias para no llevar la mano cabal ah 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 la novia es la novia es la novia es la blanca es la blanca no no gánese usted camarada es tu viejo no no esta es la vieja de él la chaparrita la chaparrita uy mamayeta jajajaja es que aquí es de las maricuelas así llega bastante pero maricuelas pero maricuelas de verdad o lo podes joder jajaja jajaja ni entiende voy a subirlo jaja y no hay alguna aerolínea disponible yo falto yo falto yo falto si tú faltas yo falto no pero la subida la subida la subida falta yo con mi neumático de casualidad no hay un carro que no lleve estas cosas para arriba si está el doge, gracias, gracias si le parece y el casco, ah ya va es cuatro por dos y este llevado por ahí queremos echarle una soda oigan todos tienen un casco un chaleco, un tubo le falta pila la mía no, es que de día no se va a ver en lo oscuro no, es que no se va a ver jajaja jajaja jojaja jajaja jajaja nunca ha visto una luz que alumbra tan brillante el día bien la del sol jajaja 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 y cuando vayamos por los palos las cuevas y también pueden cano y está en canoa también puede ay qué lastimado y a dónde hay cómo se llama rifting o algo así donde están los rápidos no hay aquí rápidos no en belice en la frontera porque eso sí nunca lo hemos hecho a rápidos en la cuarenta y uno va en kayak que toda cosa luchando por no caer cuando van al río con los grandes con los diumáticos decía sí allá en el santana en la paneca apuzunga cabal y será que pasa armando enanitos por favor vaya armando mírase armando besi nayebli mírase sí ah pues si le hicieron pasada para qué hablamos de esto si hablamos de pasar diana diana cuál es el neumático ahí jajaja jajaja allí también jajaja jaja qué rara ahí no veo el neumático mal que el virus ahí te ves gorda fíjate yo también te me anda matando el virus sueño verme gorda sueño pues morning y ojalá le caigáis a feis no me preocupes yo me encargo de esto ya está qué ruta jajaja ojalá ojalá le pierdas jajaja ojalá le pierdas aquí está lo bueno aquí está lo bueno a ver qué ha pasado no jefe yo le digo que por cuanta un poco y le digo que por lo que vos quedaste ah ya está pues un gran loca jefe jajaja tiene un hombre donde sea yo te pones de peor que la Miki ¿Cobreceras amor? Solo cortaste la mano, tal vez. ¿Vamos? Oye, Juli, ¿qué es esto, señora? No, es que yo trabajé hace cinco años. ¿Ah? Antes de ser niño trabajé hace cinco años. ¿Antes de ser pipián? Trabajaste hace cinco años. ¿Y todo esto ya lo conocés ya? No, hombre. Esto es todo una loca, va. Porque le pesan los brazos, amigo mío. ¿Y acuerdas que llegamos allá? Ahí ya se acabó el turno. Ahí acabamos de regreso. Yo lo que quiero es que... Si miras un hoyo, me digas toda la leyenda del hoyo. Si miras nuestro hoyo, toda la leyenda del hoyo. De esa vuelta, pues. De esa vuelta. Esa historia solo la podemos contar. No, él también. La foto es la... ¡Fotos, fotos, fotos! ¡Vaya, las fotos! Esto es una evidencia de cómo se forman las cuevas. Así que más al rato vamos a estar como unos 300 pies bajo tierra. ¡Qué bonito! Así que al salir hay que darle gracias a Dios que salimos vivos. Gracias a Dios. ¡Vamos a ir al Inframundo! ¡Vamos a ir al Inframundo! ¡Vamos a ir al Inframundo! ¡Vamos a ir al Inframundo y no traja la leyenda! ¡Jajaja! ¡A el infierno! ¡Dale, dale, dale! ¡Pónganse, pónganse! ¡Pónganse! ¡Yo también! ¡Vamos a ir al Inframundo! ¡Vengase, vengase! que chivo hola si bien estoy pero quiero sacar mi super poderoso también si 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 ahi esta como se llaman el inframundo el inframundo porque la civilización maya creía que estos oscuranos los llevaban al inframundo donde esta mi suegra donde esta tu suegra donde esta la llena dejamos apagado dejamos apagado los aires de la casa dejamos apagar los aires de la casa la sala no va yo creo que el mio tampoco porque la señora me esta preguntando si estamos en la casa como quizás estan encendidos los aires yo creo que se la apague la llave del carro donde la dejaste que pasa caballito eso que dijo ella me canse llame y a los guías se lo llevan a uno cuando descanse si 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 ya andamos grabando llegamos 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 al rio hija al rio hija que chivo mi amigo parecenos de pica piedra si vaya carrito de pica piedra aquí vamos a empezar porque porque aquí vamos a terminar la travesía ah osea que donde se comienza se termina ajá ya me va y te busca hay que no miro nada no 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 esta bien si el de esta ciudad pero según el guerrero de charral también según el guerrero según el guerrero según el guerrero yo no camarón según usted es guerrero pero más guerrero yo no a ver les gusta el agua fría? si hombre nos encanta hay una diga mira que hay dos tiramos de un puente yo lo reté yo me fui vejate que vamos a encontrar algo está fría está fría verdad pero helada helada no nano 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 te quiero chi eh tengo enceres 2 2 vamos 2 5 7 10 5 10 10 11 10 Dios, por favor, nada más Ok No se puede mojar, pues Sí, se puede mojar, pero No solo por mojarla No está tan helado Mientras menos la mojamos ¿Me entendió, Banano? Sí, pues sí Banano ya no le sirve Así como uno que ahorita va a explorar Y todo eso, cuando viene en el río no hay posibilidad de que haya algún animal malo ¿Concudrilo? ¿Concudrilo? ¿Qué más? ¿Culebra? ¿En serio? No, pero hablemos ya en serio ¿En serio? Ya ¿Está bonito? Sí, sí, está bonito No, pero no es tan peligroso No es que él está acostumbrado a pura culebra arisca No, no, esto es algo serio ya No, pero si no son arisca, pues Mi vida va en riesgo ahorita Yo creo que mi vida vale miles de millones de dólares Es que a él le gustan las serpientes que paran la cabeza Las cobras, Banano, las cobras No, no las que cobra, las que él paga No, pero no, pero en ese día Es que somos dos que nos juegan bastante ¿Ves que es un besito a él? Sí, sí, sí Vamos a dejar perdido a todo Es que ya veo la... ¿Vamos a ver? No, más que chinguda Vamos Vamos Le vas a perder la cueva Ya, lo vas a perder la cueva Ey Esta cámara dice que esa agua estaba helada pero... Es que parece... No hay agua, mano ¿Para la de Perol, Banano? La de Perol, sí. La de Perol. Sí, es que no tiene por qué está tan frío. Si aquí no es frío. Se le fue la chancleta. Nano. El título para este video es Nano y su guía. Y hoy le pondría mejor. Nano encontró el dedo que lo hará feliz. ¿Qué dice eso? A cada rato le enseñan las manos. ¡Mirale! Espere, espere.